Bien, continuamos con el desarrollo de este espacio marco de referencia. Hoy es martes, por ende, conversamos con la Fuerza del Pueblo. En esta ocasión, pues, tenemos una muy agradable visita. Se trata de una mujer, pues, súper preparada, política y empoderada de todo cuanto ocurre en este país. Y alegra recibir a Esmeralda Mancebo, quien es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y con ella, pues, estaremos conversando muchísimo. ¿Cómo estás? Hola, Elena. Bienvenida a tu casa. Ay, gracias. Yo feliz de venir a tu programa y compartir contigo y con tu público, y más con esa introducción y esas referencias, de verdad, que es súper alegada y agradecida. Que es así. Realmente es así. La gente lo sabe, aprecia, pues, tu conocimiento y que siempre tú estás aportando a todo lo que es la problemática nacional, que ahora estamos viviendo momentos muy convulsos. Pero antes de entrar en todo ello, vamos a hablar de algo un poco más positivo, Fuerza del Pueblo. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los movimientos? Hay unas encuestas por ahí que nadie las cree, porque tiene, inclusive, alguna he visto al doctor Fernández, uno o dos puntos por encima del presidente de la República, que eso es mucho decir. Entonces, cuéntame, ¿qué está haciendo el partido? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo? ¿Verdad? Mira, el tema de estas encuestas es que esa es la realidad. Entonces, tenemos, nosotros de las encuestas de trabajo como organización política, tenemos, y que tiene el gobierno. El gobierno tiene, el gobierno tiene, también, una maquinaria apuntando hacia la fuerza del pueblo y el doctor Leonel Fernández, precisamente porque los números, hoy día, en algunos encuestas, de las tantas que se hacen, es el de trabajo porque no solamente es la firma, ¿no? Varias. El presidente Fernández está en un empate técnico con el presidente de la República, y en otras ya el presidente está a uno o dos puntos por encima del presidente de la República. Entonces, y en la calle tú lo puedes sentir. Yo creo que una de las mejores encuestas es tú preguntarle a la gente, es tú ver la calle, es lo que la gente te responde, lo que la gente te dice es por qué este país está en una situación de desgobierno, que la gente está esperando ya el 24 para ir a votar en mayo en contra de este gobierno, que lo trajo una ola y también una ola ante el desgobierno que tiene que llevar. Entonces, la fuerza del pueblo sigue enfocada en su trabajo de crecimiento, en nosotros, sabes, que entregamos a la Junta Central Electoral el año pasado un millón cien mil miembros, donde el número más alto era cerca del 51% de mujeres y jóvenes que componen nuestro padrón electoral, un padrón auditable que, pues, verificable, auditable. Cuando tú dices auditable, porque yo escucho a mucha gente, y parece que no es auditable, pero yo escucho a mucha gente decir, ah, bueno, la Unión Alfana siempre tiene mucha gente, y siempre tiene dos millones, y tres, y un millón y medio, un millón, y en señal de incredulidad. Entonces, tú dices auditable. ¿A qué te refieres tú con auditable? Bueno, que la Junta Central Electoral puede verificar la veracidad del padrón que se entregó. O sea, ahí está, y pueden verificar los miembros y también las personas que se consultan y que saben que están ahí. O sea, nosotros tenemos un padrón real, entregados a las autoridades competentes para que verifiquen la veracidad de ese padrón y de los miembros que están ahí, que es un deber, ¿no?, de la Junta Central Electoral verificar que lo que se le ha entregado y lo que le han entregado las órganos políticas, pues, se corresponda con lo que se está haciendo. Entonces, nuestra próxima meta es, para el mes de mayo de este año, entregar ya el millón 500.000 miembros y miembros de la fuerza del pueblo y para eso hicimos nuestro trabajo constante, ¿no?, de captación de nuevos miembros, de nuestro programa de trabajo, nuestras secretías, haciendo lo que le corresponde, planteando las situaciones, las problemáticas del país, planteando soluciones, juramentando. Ya empezamos las juramentaciones, precisamente en el día de mañana, el presidente Leóner Fernández tiene juramentación en la provincia de Santo Domingo, donde estarán nuevas personas ingresando a la fuerza del pueblo, de diferentes organizaciones políticas que deciden hoy estar aquí en la fuerza del pueblo. O sea, no solamente del viejo partido, sino de otras organizaciones y del partido de gobierno también, que han juramentado muchas personas. Esa es otra cosa que a veces resultaba increíble. Pero les damos con los nombres y todo, y sus fotos. Increíble, ¿verdad? Porque nunca se va gente de un partido que está gobernando, o sea, que tiene el poder y por ende puede hacer cosas. Pero tal parece que así es, porque como tú acabas de decir, con nombre y todo siempre que ha pasado así, pues se deja ver. Pero a propósito de nueva gente que ingrese a la fuerza del pueblo, hay unos rumores que implican a miembros importantes del comité político. Y es verdad, Emerald, a ti te voy a creer. Podrías hacer esto, no me lo digas tan, pero dime. Incluyendo una dama por ahí. Mira, tú sabes que, como dice nuestro líder, el presidente Leóner Fernández, cuando nosotros ya entreguemos los dos millones de miembros a la Junta Central Electoral, que ninguna encuesta sería nosotros del 40% del favor del electorado dominicano, vendrán muchos. Vendrán muchos. Y tú vas a ver cómo muchas organizaciones políticas terminarán basadas. Porque saben, y ya lo sienten así, de que la fuerza del pueblo va a ser el partido de gobierno en el 2024. Y que, antes de que vaya a ser partido de gobierno, es el partido con la mejor propuesta y es el partido que puede enderezar el derrumbe que lleva este país. O sea, al final de todo eso que tú me estás diciendo, ¿tú crees que es ya, o tú estás diciendo que es una necesidad votar por el gobierno? Claro, y el pueblo lo sabe. Eso es un grito nacional. Eso es un grito nacional porque el presidente Fernández le ha demostrado, la experiencia del presidente Fernández ha demostrado, que cuando ha gobernado ha transformado este país. Y ahí están los hechos. O sea, cuando en el 2004 el presidente Fernández agarró al país situaciones similares a las que los llevan esta misma gente que están gobernando, ¿qué pasó? Estabilidad, crecimiento, transformación. Entonces le demostró a este país que sabe gobernar en el 2008 frente a la crisis global, la crisis financiera global. República Dominicana no sintió el impacto porque eso no es cuestión de promesa, de decir, de hablar, de enojarse, como hacen las actuales autoridades. Está intolerante. Ay, sí, muy intolerante. El presidente es extremadamente intolerante. O sea, que copió lo malo del gobierno pasado. Sí, incluso fíjate que el presidente nos dijo a los dominicanos que nos oponemos a que se entreguen los bienes del Estado Dominicano en manos privadas, que era hacer a través de los pideicomisos, nos dijo ignorantes, que somos ignorantes. Eso no son expresiones de un presidente de la República en un Estado democrático donde las personas tienen el derecho a cuestionar a quienes administran fondos públicos y tienen el derecho a cuestionar qué se está haciendo con el patrimonio de todos, porque él es un administrador del patrimonio de todos los dominicanos y no es de un presidente llamarle ignorante a aquellos que se le oponen o que son voces de alarma frente a lo que se pretende hacer. Fíjate en Pedernales. El presidente anunció que se iban a hacer nueve proyectos. De esos nueve proyectos, ahora se dice que se van a hacer dos. Dos proyectos hoteleros, pero que esos dos proyectos hoteleros se van a hacer con recursos públicos para entregárselo a una empresa para la administración de estos hoteles cuando se había dicho que estos hoteles iban a ser de inversión privada. Inversión privada, eso fue lo que yo entendí. Entonces, ¿cuál es el negocio para los dominicanos? Que nosotros hagamos las infraestructuras. Pongamos el capital. Y todo, las tierras, el capital y todo, y que otros los administren. Cuando se cuestiona este afán que tiene la presidencia de la República y el gobierno y el partido en gobierno de entregar la administración a los empresarios para que eso lo administren sin rendir cuenta. Porque fíjate que una de las cuestionantes ha sido que esta nueva figura ni siquiera tiene que regirse bajo la ley de compras y contrataciones, que tienen autonomía para hacer, tienen autonomía para manejarse, pueden tomar dinero, pueden, y ese dinero pasa a ser una deuda nuestra, pero ellos no tienen que rendir cuentas. Entonces, cuando se le ha cuestionado sobre esto, él nos llama. Entonces, frente a un gobierno intolerante, además que no sabe gobernar, porque aunque le duela no saben gobernar, la inflación que ya va en lo que va de año, 7.... Nosotros estábamos en 7.80% y la inflación se siente en República Dominicana cuando la meta es un 4%. Ellos han duplicado la meta, pero el año pasado también. Y tú lo sientes en tus bolsillos, Leni, y los televidentes también. Dime, cuando van al colmado, pues pueden comprar con los pocos recursos que reciben. No, pero no habré de colmado. O cuando vayan a los supermercados. El que compren colmado aquí vive quebrado. Pero el 98% de la población dominicana compren colmado. Porque nosotros somos un país de economía donde la gente vive del día a día y donde la mayoría de los dominicanos no pueden ir al supermercado. Pero dile a la clase media, cuando va al supermercado, con cuántas fundas sale, ganando el mismo dinero que se ganaba antes. O sea, porque los salarios tampoco se han reajustado. O sea, tiene la misma cantidad de dinero, en teoría, pero el poder adquisitivo mucho menos. Pero menos, y una luz, y la factura eléctrica. Esos golpes de todos los meses, y sin que te llegue, que muchos tienen que invertir en el gas, en la gasolina, para la planta. Por lo menos el servicio. Pero, y la factura, de cuánto le está llegando a la gente. Pero el barril del petróleo, que el presidente decía que cuando bajara de 115 dólares, que rebaje. Sí, la gente está esperando que comience a reflejarse. Está menos de 80 dólares hace meses el barril del petróleo. Y la gasolina ha bajado. Entonces, un gobierno que todos los días toma prestado. ¿Cuántos millones ya lleva el presidente de la República? Hay que preguntarle a Farid. Exacto. Tomando prestado. Y no tienen nada que exhibir. Muchas promesas. Vamos a ser. Vamos a ser. Vamos a ser. Un presidente, Lenin, que se va a inaugurar, un parador. Un parador de un pueblo. Pero dijeron que había otras actividades y él, pues ya que estaba allí, le invitaron a inaugurar. Pero lo que se le vendió a la prensa fue que el presidente estaba inaugurando un parador. Tú he visto que un presidente de la República se movilizaba porque cuando no hay nada que exhibir, se tiene que mostrar algo. Él trata de mostrar. Agarrar la tijera. Para agarrar la tijera. O para cortar una cinta. Pero un presidente que te inaugura, te dice que están inaugurando la reconstrucción de 3.5 kilómetros de carretera. 3.5 kilómetros de carretera. O sea, la reconstruyeron eso. Entonces, si tú te fijas y los televidentes y el pueblo dominicano saben, esto es un gobierno de promesas, gobierno vacío. Un gobierno que ha lastimado, ha lacerado el bolsillo de los dominicanos. Un gobierno que no ha podido controlar la inflación. Un gobierno que dice que estamos en un nivel inflacionario por encima de la meta del 4% y lo que hace es liberar dinero. O sea, una medida contradictoria frente al hecho de que se quiere controlar la inflación, se supone que hay que retirar circulantes de la calle y el gobierno te libera 21 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para el sector construcción, para dinamizar. Pero explícame, Lenny, ¿quién puede pagar una casa que el 80% va destinado para las viviendas de bajo costo? Pero tiene que pagarlo en dos años. ¿Cómo tú vas a pagar 5 millones de pesos? ¿Qué pobre puede pagar? Ni siquiera clase media, por Dios. Pero ni 200 mil. Ni 200 mil puede pagarlo en dos años. Hay que devolver el dinero a los que le supuestamente está destinado para prestarle en dos años. ¿Y cómo tú vas a devolver 5 millones de pesos en dos años? Así con la feria de vehículos. Eso yo vi muchísima facilidad. ¿Para quién es el dinero? Hay que pagarlo. Pero ¿para quién es el dinero? Porque ese es un gobierno de ricos. Es un gobierno de pop. Realmente la medida no se tomó para dinamizar o para favorecer a las personas que van. ¿Para ponerse negocio? No, no, no. Porque es que ninguna persona de escasos recursos puede devolver un préstamo de 5 millones de pesos en dos años. Entonces, a 20. ¿Cómo tú vas a pagar? Entonces, vamos a indagar que hay detrás para quién es el dinero sobre la base y sobre de afectar a los dominicanos. Porque quienes más sufren con el nivel inflacionario son los pobres del país. Que han tenido que reducir. Recuérdate que hace como dos, un año, yo vine a tu programa y te decía que había dominicanos que estaban comiendo menos. Que habían tenido que reducir una de sus comidas precisamente por cómo se sentía el nivel inflacionario en el país. Y no estábamos al nivel que estamos ahora. Yo creo que ahora hay dominicanos que están comiendo una vez al día. Que comen una vez al día porque el dinero no les rinde para tener tres comidas. O comen muy tarde para poder dormir en la noche. Y ya, esa es su comida de todo el día. Sí, porque según la CEPAR, nosotros hemos aumentado nuestros niveles de pobreza y nuestros niveles de desigualdad. En República Dominicana, hoy por hoy tenemos más personas pobres en estado de vulnerabilidad. Gente que ha reducido. Eso yo lo dije que hace un año. Pero eso ahora lo dice la CEPAR. Gente que ha reducido la cantidad de ingesta de comida. Pero también la calidad en los alimentos. Porque ahora, para buscar alternativas, tú tienes que reducir la cantidad de proteínas que vas a comer. Y tienes, porque es para satisfacer el hambre. No para darle al cuerpo los nutrientes que necesitas. Porque todo está muy caro. Y no lo puedes comprar. Cartón de huevo cuesta más de 200 pesos. La proteína más barata. Esa es la proteína más barata que tenemos. Pero ¿cuánta gente dispone de esa cantidad de dinero para comprarlo con familias numerosas? Porque familias compuestas por 5, 7 o 1. Entonces, tú dices, ¿y dónde es que vive el gobierno? Entonces, el gobierno se despacha diciéndole a la gente que a él le sobra el dinero. Y yo digo, ¡ah, qué bien! Es el único dominicano que le sobra el dinero. No le mencioné eso. Mira, a la que ya él se arrepintió de decir eso. Que eso él quiso decir porque es austero y tiene calidad en el gasto. ¿Y por qué entonces el presidente toma prestado todos los días? Si le sobra el dinero, ¿cuál es la necesidad del Congreso? No se entendió ahí. Aprobar cada sesión un nuevo préstamo de miles y miles de millones de dólares. Entonces, es parte del Congreso. Bueno, esto realmente es una situación bastante... La criminalidad, la gente no aguanta. Son muchos factores que el gobierno tiene que revisar. Dime a propósito de salud, ¿qué te parece este conflicto que hay entre las ARS y los médicos y que ya se han tomado otros sectores que tienen que ver con la salud? Y que, bueno, la gente se está preguntando y que está esperando el gobierno para mediar. ¿Para asentar? ¿Qué te parece toda esta situación? Mira, fíjate. Que la gente ahora tiene que buscar los, si quiere ir al médico, buscar los cuartos al final del camino. La gente tiene que pagar el seguro y tiene que buscar el dinero. Y el gobierno, completamente indiferente, no se ha sentado como mediador a buscar una solución mientras, como a él le sobra el dinero, pero al 98% de los dominicanos, creo que no nos sobra. Así nos afecta tener que ir al médico y a pagar, buscar para la consulta. Por eso quizás el presidente está indiferente, porque él no lo siente. Él no se ve afectado frente al hecho de que tenga que buscar 3 mil y 4 mil pesos para ir a una consulta sin ponerle la cantidad de medicamentos que también hay que comprar. Y si se complica, podemos hablar de 10 mil, 15 mil pesos para una persona que tiene recursos limitados y que tiene compromisos todos los meses. Entonces, yo entiendo que el gobierno tiene que llamar a un diálogo entre ambos sectores para buscar una solución, porque los dominicanos no resisten más tener que seguir haciendo malabares para llegar a poder sobrevivir. No le agreguen un problema más. Un gobierno, el gobierno está, el pueblo deposita en los gobiernos, la confianza para que administre, para que este contrato social que hemos dado sea el garante de que todas las partes podamos convivir. Entonces, en este tema, el presidente ha sido indiferente como en otros más. Yo entiendo que sí, que hay que revisar la ley. Lo que sí tiene que hacer, un gran diálogo nacional para revisar la ley. Y al parecer las ARS y las AFP están crecidas, están como empoderadas, como que aquí lo que mandamos somos nosotros. Porque es que, por eso es que este diálogo, este intento de diálogo que ha habido en varias ocasiones, pues no ha tenido un final feliz, medianamente feliz, porque no quieren ceder en ninguna de las situaciones ni los beneficios que hasta ahora están teniendo en detrimento de la clase médica y también de los usuarios. Porque aquí la cantidad de dinero que hay que buscar para una diferencia en una clínica, medianamente, o sea, no te estoy hablando de los grandes centros médicos de este país. Tiene que buscar un dinero que muchas veces tiene el padecimiento y hasta que no cobra, no puede ir para pagar diferencia. Y ni te digo de los médicos. O sea, hay que ceder un poco. Esto debe ser ganar-ganar. Exacto. Por eso digo que debe revisarse la ley y el gobierno debe mediar y debe llamar diálogo. Tenemos que revisar los beneficios de las ARS, las AFP y que se pueda llegar a un punto medio, como tú dices, que esto es una relación ganar-ganar, donde todas las partes puedan ganar. Gane la gente, ganen los médicos y ganen ellos. Claro. Porque ya como las personas vienen siendo instrumentos, clientes, no pacientes, entonces tenemos que ponerlo en ese contexto realmente. porque estamos hablando en un sistema donde tú te conviertes en un objetivo comercial, ¿no? Y se va un poco la parte humana. Entonces, poniéndolo en ese contexto, todas las partes deben ganar. Pero el paciente o el dominicano o el que aporta debe ser un elemento importante dentro de esa ganancia porque es el que está el gran soporte de esos beneficios muy cuantiosos que se quedan las administradoras. Entonces, entonces debemos debemos dialogar. Debemos dialogar porque no podemos seguir maltratando el pueblo. Así es, no se puede seguir. Eso es salud. Háblame un poco de educación. Tú que como política y como miembro de un partido de opción siempre tienes que vivir actualizándote con los temas. La percepción que yo tengo de manera muy particular es que el nuevo ministro de educación, una persona que hasta donde se sabe tiene el sector privado, bueno, como muchos de los, pero que una persona aprobó, una persona capacitada supuestamente y que ha hecho mucha denuncia en señal a la población de que viene a hacer las cosas bien hechas. Pero ¿qué pasa? Cada vez que hace una aparición pública es para seguir denunciando, es para seguir diciendo lo malo que encontró, pero como que no se ve qué hay hecho ya en mejora y donde ya se sabe que hasta sobra el dinero. Yo diría que no sobra, sino que no quieren invertir en lo que tienen que invertir. Pero que no hay algo concreto que uno sienta, bueno, la educación arrancó y comenzó a andar bien con todos los cuartos que hay en el ministerio. ¿cuál es la percepción que tienen ustedes como partido de oposición en lo referente a la educación? Mira, como dice el presidente Fernández, que en su momento explicó su posición tanto y hoy se reivindica lo que él dijo que el tiempo, el tiempo como el mejor aliado le ha dado la razón. Él decía que el tipo de la educación no era solo inversión, sino que se iba a invertir. No solamente era aportarle el dinero al ministerio porque al final nos hemos dado cuenta que ahí lo que ha habido es un desrozo de dinero y que no ha mejorado la calidad educativa. Yo creo que a mí me gustaría ver al ministro más que denunciar lo que hizo su compañero Pulcar, cuáles son realmente sus planes concretos porque lo que vemos es que continúa el deterioro de la educación y como dice el presidente Fernández nosotros tenemos que abogar ya a una nueva currícula, ¿no? donde los estudiantes puedan aprender en República Dominicana una economía de servicio. Ya debemos pasar de ser una economía de innovación, una economía del conocimiento, una economía de la ciencia, una economía donde pueda brillar o donde pueda estar presente lo que es la ciencia como el motor para el desarrollo del país y eso se crea desde las escuelas donde tú tienes los niños que aprendan a programar robótica, ¿no? que aprendan a desarrollar. No, pero tú estás volando, Melanda, vamos primero a desear que coman bien y se alimenten de calidad. Pero comienza por ahí. Con el dinero que tenemos se pueden implementar esos programas de capacitación en tecnología y conocimiento porque ese es el presente, no el futuro, ese es el presente y República Dominicana se está quedando rezagado ante este presente y si tú te fijas tú en ninguna de las intervenciones que están dando en este presente gobierno tú no escuchas nada de tecnología, tú no escuchas nada de innovación, tú no escuchas nada de implementar nuevos conocimientos para que esos niños puedan salir con las destrezas necesarias que se va a demandar en la sociedad, pero las dudas se planifican. Cuando aquí se hizo el ITLA era impensable que se iba a lograr lo que se ha logrado y 20 años después ahí están los resultados de ese sueño de Leonel Fernández de que en ese centro se prepararan los jóvenes y los futuros de este país que iban a aportar y que iban con sus conocimientos a crear grandes cosas y cuántas cosas innovadoras e importantes está haciendo y hoy día se pide que hay un ITLA en cada provincia del país o por lo menos en cada región ¿por qué? porque esa es la planificación la visión a futuro y desde ahora nosotros no planificamos nosotros no vemos nosotros no entendemos la importancia del conocimiento de la tecnología de las matemáticas de la innovación del arte en esos pequeñitos pues mañana no vamos a tener futuro porque esa es la sociedad la sociedad del conocimiento la sociedad de la tecnología en medio de la pandemia los países que mayores oportunidades tuvieron de vamos a decir de recuperarse y reponerse por aquellos países que tenían mayores niveles de innovación y tecnología porque también eso le permitió desarrollar vacunas y eso le permitió desarrollar muchos de los insumos que nosotros usamos y nosotros teniendo dinero importante en esta cartera ¿cómo es posible que un colegio en República Dominicana hay colegios que te dan eso y que los niños aprenden este tipo de conocimiento pero esos colegios no tienen más recursos que nosotros cada uno de esos colegios no tienen más recursos que una escuela los dueños como cobran por eso se preocupan se preocupan por dar el servicio que están cobrando pero como ese dinero se cree que es de nadie no lo vamos a invertir y vamos a tomarlo para otra cosa Lenin digo yo pero cada aula de una escuela dominicana dispone en términos de dinero más dinero que esos que un aula de esos colegios o sea que en términos económicos el dinero que recibe el Ministerio de Educación tiene la capacidad financiera para poder desarrollar esos programas ahora bien esos niños son los hijos de Marchep hay que ver muchos de esa gente tienen sus hijos estudiando en esos grandes colegios incluso el ministro viene del sector privado hay que ver en qué medida le importa que se desarrolle el sector público porque en la medida que tenemos una educación pública de calidad pues menos necesidad habrá de mandar los niños al sector privado muchos padres tendrán que hacer menos esfuerzo y menos sacrificio es verdad entonces hay que ver cuál es el negocio si realmente hay un interés genuino de desarrollar aportar y desarrollar el país y que la educación pública nuestra sea de calidad ahora bien el futuro de las naciones está en un país que no es un derecho fundamental y la delincuencia la criminalidad todo viene de ahí todo eso va a disminuir en la medida que nosotros trabajemos en crear oportunidades desde la educación para que nuestros jóvenes no importando el lugar donde nazcan puedan tener oportunidades para con su conocimiento y sus capacidades cada vez le brindó estas herramientas puedan desarrollar entonces esto es fácil esmeralda que da muchísimos temas y el tiempo se nos agota te iba a preguntar qué te parecieron los cambios que hizo el gobierno porque eso es cuestión de todo eso no son chismos bueno son muchos que te parece el pasaporte dejó acabar las libretas se calentó mira qué vergüenza hemos pasado como país pero es en todo lo quitaron a él pero este es el gobierno el gobierno no planifica bueno eso es una una cuota le están pagando le están respondiendo a sus aportes de campaña yo no y aportó bueno eso es una respuesta ha sido uno de los pues una de las nombramientos más cuestionados de los decretos más cuestionados de ejecutivo porque la gente y un cargo super que yo le fue bien porque la exacto la gente entiende que que en esta persona que yo no yo no puedo hacer este juicio de valor porque primero hay que tiene que pasar la prueba ¿no? hay que ver pero entienden que no tiene la conexión social necesaria para entender una dirección como esa las políticas que se desarrollan ahí yo le doy el beneficio de la duda porque hay que ver cómo se desarrolla ahora bien el tema de pasaporte yo creo que ha sido muy desastroso para el país pero en todas las renglones este es un gobierno de improvisaciones y que si tú te fijas también se dio lo mismo con los medicamentos esenciales o sea las personas murieron aquí hubo personas que murieron por parte de esos medicamentos y otras personas que están pasando pasándola muy mal porque esos medicamentos esenciales en salud pública muchos no están disponibles muchos no llegaron a tiempo y fue denuncia tras denuncia sobre el tema se habló mucho sobre ese tema entonces si tú vas agarrando cada una de las áreas del gobierno tú te das cuenta que hay una improvisación generalizada porque cómo es posible que aquí se acabaran las libretes ¿eh? ¿cómo es posible? esa libretas le costó el cargo pero es una mala le costó el cargo pero es una mala imagen para él sí claro ahora hubo que está rogando que por favor no acepten ese sello ante el mundo o sea no es un problema que se quede aquí en República Dominicana sino eso es lo peor que sale de República Dominicana emeralda gracias a ti por la oportunidad ya la gente pudo comprobar una vez más que me quedé corta ¿verdad? con la presentación contigo pues se puede conversar de todo y así debe ser ¿verdad? eso queremos que los ciudadanos se empoderen de los temas pues muchísimas gracias y este espacio sabes que está yo feliz de poder siempre venir aquí así que tranquilos vamos a decir que tengan fe que la fuerza del pueblo en el 2024 los rumbo lleve este gobierno esta gente confiado en ustedes su apoyo para volver aquí hermano para lo que siempre bueno ahí está tu despedida muchísimas gracias suerte señores gracias a ustedes también por habernos acompañado mañana estaremos nuevamente con nosotros con ustedes con nosotros en otra entrega de este su espacio Marco Ter gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video